Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Boris Sancho y antes de continuar quiero pedirte algo. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones para que más contenido como este te llegue próximamente. Hoy vamos a estar hablando de Cuba. Una vez más, le doy la bienvenida. Gracias. Últimamente en redes sociales se está diciendo que Juan o Pedro trabajan para el gobierno cubano. Y hoy quiero explicarte cómo funcionan las cosas en Cuba. En Cuba todos trabajamos para el gobierno cubano. De una forma u otra, desde el año 1959, la dictadura de Fidel Castro se encargó de nacionalizar todas las cosas y, por supuesto, todas las empresas que radican en Cuba son propiedad del gobierno cubano, de la dictadura. Entonces, yo me pregunto, si existe una persona que trabaja en el Instituto Cubano de Radio y Televisión haciendo un programa cultural, ¿esta persona trabaja para la televisión o trabaja para el gobierno? La respuesta lógica indica que trabaje para la televisión en el caso de que esta fuera una entidad independiente. Pero, lamentablemente, en Cuba toda persona que trabaje en televisión, aunque no trabaje en el sistema informativo de la televisión cubana, responde a los intereses del gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿trabajamos para el gobierno cubano? Pues sí. Todos hemos sido víctimas y cómplices de esa dictadura. Todos hemos trabajado de una forma u otra para apoyar al régimen. Y es una realidad que, aunque no nos guste decirlo, pues ha sucedido. Y es válido. No teníamos más opciones. Esas eran las únicas opciones que teníamos desde que salíamos de las escuelas y nos graduábamos. Donde único podíamos trabajar era en instituciones gubernamentales. Hace unos años se abrió el trabajo por cuenta propia y, de cierto modo, también el trabajo por cuenta propia apoya a la dictadura porque sus impuestos van a parar a las arcas del Estado. El mismo Estado que usa ese dinero para después poder permitirle una vida de rey a quien esté en el poder. En este caso, Díaz Canel Bermúdez, que hemos visto el cambio en su propia imagen y muchas veces hemos criticado la manera en que se viste y se proyecta su esposa, la primera dama de Cuba, una figura que antes no existía. Nosotros los cubanos hemos tenido que sobrevivir y aprender a navegar en esas aguas. Hoy yo veo que muchas personas critican a los que están dentro de la isla y siguen manteniendo vínculos con la dictadura. Pero ¿qué opción tienen los que quedan en la isla? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo van a sobrevivir? Lamentablemente, en Cuba, el capital extranjero responde a la dictadura también. Esas empresas que tienen inversiones dentro de Cuba, que tienen hoteles, al final no pueden contratar a trabajadores cubanos. Los trabajadores cubanos pertenecen a bolsas de trabajo, vamos a decir compañías que los contratan y ofertan sus trabajadores, venden a los trabajadores a estas compañías extranjeras. Le voy a explicar si usted no es cubano. Por ejemplo, una compañía de hoteles que esté erradicada en Cuba va a contratar 100 trabajadores cubanos, por supuesto, para hacer la limpieza, trabajar en la dirección del hotel, trabajar en el mantenimiento. A estos trabajadores no le paga la compañía extranjera. La compañía extranjera hace un cheque que se envía a, por ejemplo, Gaviota. Y Gaviota es quien hace la conversión a la moneda nacional y le paga a los trabajadores. Es decir, aunque la persona trabaje en un hotel que pertenece a una cadena española, por ejemplo, no está trabajando directamente para esa cadena española. Entonces, también son cómplices de la dictadura. Hace unos días alguien me dejaba un comentario bien acertado en uno de los videos que estuve subiendo al canal de YouTube y me decía, Mencióname un disidente que no haya sido comunista. Señor, cuando usted hace ese tipo de pregunta, yo no entiendo. Yo no entiendo. Porque en realidad, ser comunistas, ¿qué cosa es? Creer en la revolución, decepcionarse y cambiar y comenzar a luchar por una libertad que no tienen hoy la gente en Cuba. Eso es haber sido comunista. En Cuba, de una forma u otra, todos hemos sido víctimas. Y lo digo siempre. ¿Y cómo somos víctimas? Pues cuando nos manipulan y nos engañan. Cuando nos hacen creer que el mundo está equivocado y la única razón válida es la que te dan en la mesa redonda, en el noticiero. Todos hemos sido víctimas. Todos en algún momento hemos creído que el mundo está equivocado y nosotros somos quienes tenemos la verdad. Hablar desde fuera, me dicen, es muy fácil. Pero cada día son más los jóvenes que desde dentro de la isla se están levantando y están alzando su voz. El cubano tiene un problema. El cubano no entiende que cuando alguien se sienta delante de una cámara, sea quien sea, y llama por su nombre a la dictadura cubana, está luchando contra la dictadura. Muchas personas dicen, Juan o Pedro son comunistas y están apoyando la dictadura. Pero señora, analice. ¿Usted está haciendo algo? ¿Usted está luchando contra la dictadura? ¿No lo está haciendo? Respete a los que sí lo están haciendo. Respételos. Un poquitito de respeto. Súmese a la lucha. No divida. Eso es lo que quiere la dictadura. Que los que están fuera se dividan. Y ese ha sido el gran problema de los cubanos durante demasiado tiempo. Las divisiones. Todo el mundo quiere que se unan. Sí. Pero estaba hablando con un amigo y me decía, Boris, la gente quiere que tú te unas a él. Pero ¿por qué no se unen a ti? Ese divisionismo es lo que ha mantenido en Cuba a una dictadura que tiene oprimido al pueblo por demasiado tiempo. Yo apoyo a todas las personas que luchan contra la dictadura. Yo estoy a favor de todo el que luche en contra de un sistema que tiene a mi familia pasando hambre y necesidad. Y no es un secreto, señores. No es un secreto. Yo no coincido al 100% con las políticas que otras personas están proyectando para la isla. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo apoyo su lucha. Porque su lucha es parte de mi lucha también. Los cubanos hemos estado por demasiado tiempo adaptados a recibir. Y nos pasamos el tiempo llorando, pidiendo, pretendiendo que nos merecemos todo. Pero ¿qué hacemos realmente? ¿Qué hacemos? Hoy estaba viendo fotos de La Habana, las personas bajo la lluvia, en colas, en filas, para comprar papas. Y nadie decía absolutamente nada. Todos estaban esperando, resignados, como si no hubiesen opciones. ¿Y qué hacer? El pueblo tiene hambre y tiene necesidad de comer. Es una realidad innegable. Mientras que el gobierno sale en televisión nacional anunciando tripas de cerdo y de vaca. Y ahora yo me pregunto, señores. Ya todos sabemos la historia de que en Cuba los pollos tienen una pierna, un muslo y la cabeza. Porque las alas, la pechuga y el cuerpo del pollo siempre han estado perdidos. Bueno, hace unos cuantos años. Pero ¿ahora las vacas qué tienen? Solo tripas. Es una falta de respeto. Y la gente está cansada. La gente está reaccionando a esta humillación que salió en televisión nacional diciéndole al pueblo de que no podían comer langostas, pero sí podían comer tripas. ¿Y la carne quién se la come? Pero bueno, no acusen más a la gente que lucha contra la dictadura. Me da vergüenza ver a personas que están implicadas en la misma lucha hablando tonterías en redes sociales, dando entrevistas que no hacen más que desacreditar a una disidencia que ya está bastante desacreditada. Yo no hablo como miembro de ningún grupo político. Yo simplemente estoy analizando contigo las cosas que voy viendo día a día en redes sociales. Lamentablemente, a cada instante recibimos informaciones de Cuba que son bastante desalentadoras. Una disidencia que está cada uno luchando por su espacio y buscando un protagonismo que innegablemente no va a apoyar nunca la lucha contra la dictadura. No me gusta escuchar cuando dicen que Juan o Pedro trabajan para la dictadura. Todos los que han trabajado en Cuba han trabajado para la dictadura. Cambian el discurso. El discurso que están utilizando no ha funcionado y no va a funcionar. Nosotros estamos haciendo lo mismo que Fidel Castro hizo con cada uno de nosotros. Estamos separando, estamos acusando a las personas que no tienen el valor quizás de levantarse y decir que Cuba hoy está muy mal. Vamos a darle las herramientas al pueblo cubano. Vamos a hacer entender a todos los que están equivocados que quizás nosotros también estemos equivocados. Pero podemos juntos encontrar la solución para Cuba. Cuba tiene que cambiar. El cubano tiene que decidir que el cambio es necesario. No porque lo digas tú o lo diga yo. Sino porque ya no se puede sostener un sistema que no va más. Si te gustó este video regálame un like, suscríbete, activa las notificaciones y por supuesto recuerda esto, sonríe. Porque cuando sonreímos la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video